Liliana Tuesca, Palacios, pediatra y coordinadora del programa Bebé Canguro del Hospital Universitario Erasmo Meos, nos comenta cómo se está desarrollando esta campaña. Bueno, hemos avanzado muchísimo. Empezamos hace cuatro años con 50 pacientes. Ya superamos los 500 niños que han ingresado al programa y sobre todo se ha incrementado en este año. Bueno, esto básicamente porque se ha dado a conocer cada vez más el programa. Es el único programa que existe actualmente en el departamento y por ley todos los niños menores de 37 semanas y o de bajo peso al nacer tienen derecho a este. Por lo que hemos hecho esa socialización a través de los medios, a través de los gremios médicos para que todos estos niños sean remitidos al programa y por eso cada vez estamos creciendo más. Pero, doctora, ¿se le va a dar como un reconocimiento, un diploma, una especie de recordatorio? Sí, hoy estamos aprovechando el tercer aniversario para hacer la graduación que hacemos aproximadamente cada dos meses. Los niños que cumplen un año o 15 meses máximo, cuando ya caminan los graduamos y les hacemos un pequeño homenaje en donde hoy vamos a hacerle la entrega a 21 niños de los diplomas que se gradúan de estos últimos dos meses. Doctora, ¿estos niños siguen vinculados a los programas de la institución? No, cuando el niño ya se gradúa ya siguen los controles ya directamente a través de su EPS. El programa hasta ahora está atendiendo a los niños hasta los 15 meses máximo, pero la idea es subir la atención hasta los dos años. Para el conocimiento de los estudiantes, ¿en qué consiste exactamente este programa? ¿Qué es lo que hace con los niños? El programa ambulatorio es el seguimiento que le hacemos a estos niños una vez salen de la hospitalización a los menores de 37 semanas y o de bajo peso al nacer menores de 2.500 gramos. Es un programa donde se hace un seguimiento multidisciplinario donde a través de un paquete que se ha cancelado previamente que incluye la valoración por pediatría, fisioterapia, oftalmología, nutrición, audiología, vacunación, trabajo social, enfermería. Le hacemos un seguimiento a estos bebés que son de alto riesgo para tener mucha mortalidad propia de los prematuros y los de bajo peso en donde hacemos ese seguimiento con el fin, uno, de mejorar sus condiciones físicas y neurológicas, que no tengan secuelas y si se detectan tempranamente a través de este seguimiento podamos hacer la intervención en el momento oportuno para evitar que esas secuelas o que sigan progresando y lo ideal, pues lógicamente, disminuir esas secuelas para que estos niños en el futuro sean niños sanos y cuando sean adultos sean adultos sanos, productivos y útiles a la sociedad.